En México hay cuatro grandes carteles de la droga y decenas de otros más que dominan el narcotráfico en todo el territorio de la República. El cartel de Tijuana maneja un sector clave de la frontera con Estados Unidos del lado del Pacífico. Fue fundado por la familia de los Arellano Félix. El cartel está ahora en manos de Teodoro García Cimental, alias El Teo. Hace poco fue detenido el personaje más siniestro que haya dado el narcotráfico mexicano y que se encargaba de hacer desaparecer los cadáveres de las víctimas de los hombres del Teo. Se llama Santiago Mesa López, pero es conocido por todos como El Pozolero. Toma su nombre, Del Pozole, el popular guiso mexicano. Cuando lo atraparon confesó haber diluido en ácido más de 300 cuerpos. Cocinaba a las víctimas en unos tanques de 200 litros hasta que solo quedaban las dentaduras y las uñas. Los hermanos Carrillo Fuentes manejan el cartel de Juárez. Amado Carrillo Fuentes, más conocido como El Señor de los Cielos, fue su jefe mítico. Llegó a operar una flota de 12 Boeing 727 para transportar la cocaína a Estados Unidos. Ganaba 200 millones de dólares por semana. En 1997 huyó a Buenos Aires con un pasaporte falso a nombre de Jorge Torres. Pero no podía ocultar su rostro, que ya era muy conocido. Fue cuando se sometió a una cirugía estética en Cuba. Tuvo complicaciones y tuvo que ser trasladado de urgencia a México. Dicen que murió en el quirófano. Al otro día, también murieron todos los médicos que lo trataron. La organización quedó en manos de su hermano, Vicente Carrillo Fuentes. Eduardo Tablas Ravelo sería el jefe de la línea, el grupo de choque de sicarios que hace el trabajo sucio para este cartel. Nepomuceno Guerra fue el fundador del cartel del Golfo. Pero es Ociel Cárdenas Guillén quien sigue comandando a esta organización desde la cárcel. A mediados del año pasado hizo dar una fastuosa fiesta popular en Ciudad Acuña para festejar el Día de Niño. La fuerza de choque de este cartel está formada por ex agentes especiales del ejército mexicano que se pasaron de bando y son conocidos hoy como los Zetas. Su jefe es el ex militar Heriberto el Lasca Lascano, famoso por decapitar a sus enemigos. El cartel de Sinaloa tenía una conducción compartida entre los hermanos Beltrán Leiva y Joaquín el Chapo Guzmán. Juntos controlaban la llamada Federación de Carteles que había logrado convivir por años. Eran tan poderosos como el cartel de Medellín en los años 80. Todo esto hasta que la policía logró atrapar a este hombre, Alfredo el Mochomo Beltrán Leiva. Su hermano Arturo, alias El Barbas, culpó de la detención a una venganza del Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada. Y se unió al cartel del Golfo para combatir a sus antiguos amigos de Sinaloa. Esto fue lo que lanzó la última guerra sin cuartel de los carteles. Una guerra que no impide que los grandes capos sigan juntando enormes sumas de dinero. Pero, como una gran ironía, apareció hace pocas semanas el Chapo Guzmán en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Su cartel maneja al menos 10.000 millones de dólares al año.